Vamos a hacer una presentación muy general sobre un conjunto de procesos históricos que tienen que ver con la Francia del siglo XVIII y del siglo XIX. Comenzaremos, en primer término, con lo que se conoce como la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución tuvo, por supuesto, una causalidad bastante compleja. Por ejemplo, entre sus antecedentes hay que considerar los procesos revolucionarios anteriores a ella, como fueron, por ejemplo, la famosa Revolución Inglesa, o Gloriosa, como se le llamó, de 1689. Un siglo antes de la Revolución Francesa, ya los ingleses habían destronado al último rey absolutista que tuvieron que soportar y establecieron una de las primeras monarquías parlamentarias de los tiempos modernos. Junto con ese proceso de la llamada Revolución Inglesa, pues, que le abrió las puertas, pues, a la participación de sectores de la burguesía, junto con sectores ilustrados de la nobleza británica, estableciendo, pues, la supremacía del parlamento sobre el poder del rey. El parlamento, por cierto, con dos cámaras, una Cámara de los Comunes, de elección popular, básicamente, pues, de las clases de las élites, que eran las que participaban, pues, en esa elección, y, por supuesto, tenían una Cámara de los Señores, una Cámara de los Lores, la Cámara de la Nobleza, por antonomasia. Junto con ese proceso de la llamada Revolución Inglesa, de 1689, hay un proceso que, en cierta manera, es hija de esa revolución, que va a ser la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en 1776, establece la primera república democrática y adoptan el sistema liberal, federal, de los tiempos contemporáneos. De alguna manera, la independencia de los Estados Unidos tiene estrecha relación con el proceso de las libertades que gozaban como súbditos británicos residentes en América. Los Estados Unidos se estructuran como república, defendiendo, pues, su condición de leales británicos que habían traído, pues, los valores culturales, políticos de la libertad. Y, bueno, esos procesos previos, muy anteriores a la Revolución Francesa de 1789, guardan estrecha relación con este proceso. Porque, de alguna manera, esas ideas de libertad, esas ideas de igualdad, esas ideas de la separación de poderes, de alguna manera rompían con esa tradición que era el absolutismo monárquico, lo que se llamaba el antiguo régimen, que era muy fuerte en Francia. En Francia existía, pues, un sistema político muy cerrado, este, de alguna manera, el sistema francés era como la quinta esencia, como lo más depurado del sistema absoluto monárquico. Uno de los famosos monarcas franceses, el famoso Luis XIV, un gran monarca, en su historia, este, dijo una máxima, l'etat se moi, o sea, el Estado soy yo. O sea, él quería decir, bueno, yo soy el Estado, yo soy, yo encarno el Estado, nadie más que yo, pues, puede tener o compartir el poder con nadie. Y mi poder viene de Dios, poderes de origen divino. Es decir, ese absolutismo monárquico francés va a entrar en contradicción con un conjunto de ideas que van emergiendo, se van aflorando, y que se le llama, pues, las ideas de la ilustración. Es decir, esas ideas liberales, esas ideas de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, empiezan a ser propagadas en el mundo a través de lo que se llamaron los pensadores ilustrados, los pensadores de la ilustración. Hombres como el varón de Montesquieu, hombres como Juan Jacobo Rousseau, y todos aquellos que, de alguna manera, contribuyeron a lo que se va a llamar la enciclopedia. La enciclopedia no era otra cosa, pues, que una, un gran diccionario razonado, por supuesto, como todo diccionario, en orden alfabético, de todas las ciencias, las artes, todo el pensamiento filosófico, científico, ellos mismos se llamaban los filósofos, por esa razón. Estos enciclopedistas franceses van a ser como los sistematizadores del pensamiento liberal más avanzado y progresista del siglo XVIII. Ya había un antecedente, por supuesto, en Inglaterra. Los ingleses elaboraron una primera enciclopedia que, por supuesto, no era tan ambiciosa y tan vasta y completa como la que va a aparecer posteriormente en Francia en varios volúmenes. La enciclopedia francesa podríamos comparar algo así como la Internet del siglo XVIII. Por primera vez, bastos grupos de la población, bueno, aquellos que tenían los medios de fortuna suficientes como para adquirirla, pudieron tener el acceso a un conjunto de conocimientos a un conjunto de productos pues de la cultura que reunían todo el saber universal de la época y la idea era compartir ese saber, hacer lo suyo. Y no solamente algunos nobles se van a ser ilustrados, no solamente algunos miembros del clero se van a ser ilustrados, sino también sobre todo una gran cantidad de miembros de la clase emergente, de la clase en ascenso que era sin duda alguna la burguesía. La burguesía va a ser la nueva clase, la burguesía va a ser el sector de la sociedad más progresista que llevaba adelante los cambios de la nueva economía capitalista que a duras penas avanzaba en Francia. Ya recordemos que el capitalismo en Inglaterra estaba como más consolidado, más desarrollado y de alguna manera el la tenemos un problema con la luz un momento que vamos a prender la luz decíamos que la la burguesía era por decirlo así pues la vanguardia de la sociedad el segmento de la sociedad más progresista el segmento de la sociedad que estaba llevando adelante los grandes cambios en la sociedad francesa y de alguna manera esa burguesía chocaba enfrentaba las trabas de una sociedad extremadamente conservadora de tipo feudal que existía en Francia en Francia el feudalismo se negaba a morir la mayor parte de las tierras en Francia estaban controladas por la iglesia que era la primera gran propietaria de tierras y la nobleza el clero es decir los eclesiásticos el clero y la nobleza es decir los nobles la gente de la aristocracia ese clero y esa nobleza representaban los dos estados privilegiados los dos estamentos privilegiados en Francia eso es lo que se llamaba el primer estado y el segundo estado el tercer estado es decir un vasto conglomerado que representaba más del 90% de la población es lo que se llamaba el tercer estado ese tercer estado estaba formado pues por la burguesía que eran gente adinerada industriales comerciantes banqueros gente emprendedora pues en general y eran los que tenían la más pesada carga de impuestos encima eran los que pagaban impuestos al estado la nobleza y el clero estaban exonerados de pagar impuestos no tenían que más bien ellos eran beneficiarios de esos impuestos por ejemplo la iglesia le cobraba los llamados diezmos eclesiásticos los diezmos eran la décima parte de la riqueza que se generaba en la producción de los campos toda esa riqueza iba a parar a la iglesia que tenía la gran cantidad la mayor cantidad de tierras eran propiedad de la iglesia entonces no solamente eran los más grandes terratenientes no solamente recibían los diezmos o contribuciones de la décima parte de la riqueza sino que además de eso tenían una gran cantidad de edificaciones propias pues hasta palacios donde vivían sus dignatarios del alto clero esa sociedad entonces por eso la llamamos una sociedad estamental la sociedad francesa del siglo XVIII no es una sociedad de clases es una sociedad más bien estamental dividida en estamentos es decir esto significa que en una sociedad de clases como la de hoy día por ejemplo una persona es de una clase se enriquece le daba bien en la vida hace esfuerzo es emprendedor y bueno puede cambiar de clase si una persona por ejemplo que era un campesino puede convertirse en dueño de una propiedad territorial puede después comprar mayor cantidad de tierras y puede terminar convertido en un pequeño terrateniente por ejemplo o un pequeño industrial puede convertirse en un gran industrial una persona inteligente puede entrar de empleado en un banco y puede terminar de gerente de un banco y hasta puede terminar al final como copropietario del banco pues eso no era posible en una sociedad estamental en una sociedad estamental quien nacía siervo moría siervo quien nacía noble moría noble claro la condición de clérigo era distinta por ejemplo cualquier joven de la nobleza dama o caballero podía hacerse miembro del clero por ejemplo si era una dama ingresada como numeraria pues en un convento como monja y podía hacer carrera como monja podía llegar a ser hasta la abadeza pues de un convento pero si era un caballero por supuesto hacía carrera pues como clérigo es decir como cura y podía llegar a ser obispo arzobispo cardenal es decir podía ingresar pues y ser parte de ese alto clero eso no pasaba con la gente que no era ni noble pues una persona que no era noble no tenían la más remota posibilidad de educarse y de convertirse en clérigo la gente común y corriente por ejemplo esos que se formaban esos que formaban el llamado tercer estado aun aquella gente acomodada como eran los comerciantes los industriales ellos eran del tercer estado porque no tenían privilegios el único privilegio que tenían era que eran hombres libres podían moverse hacia donde quisieran pero tenían que pagar impuestos y no tenían pues las prerrogativas que tenía un noble ahora junto con la burguesía junto con esas personas acomodadas eran parte del tercer estado el campesinado y los campesinos que estaban en la situación más difícil era lo que se llamaban los siervos de la gleba ser un siervo de la gleba significaba ser un campesino que tenía la obligación de trabajar toda su vida y los hijos y los hijos de sus hijos a través de todas las generaciones su obligación era trabajar la tierra que no era de ellos ellos trabajaban las tierras de los señores es decir los señores feudales que eran los nobles esos campesinos no recibían ningún salario por su trabajo simplemente trabajaban la mitad de la semana en las tierras del señor y la otra mitad en su una parcela de tierra que le asignaban pero que no era de su propiedad esa tierra era del señor ellos trabajaban esa parcela de tierra para generar sus propios alimentos criar sus propios animales y de esa manera pues subsistir la concesión pues que ellos tenían era pues no morirse de hambre pues a cambio de tener la posibilidad de trabajar en esa parcela de tierra esos siervos de la gleba este junto con por supuesto las personas que vivían en las villas trabajando como artesanos trabajando como obreros libres en algunas empresas o empleados pues del comercio o empleados de la industria todas esas personas este formaban el llamado pues tercer estado todos trabajaban todos pagaban altos impuestos todos tenían que pagar contribuciones como los campesinos siervos pagaban el llamado diezmo a la iglesia y además de eso tenían que pagarle una serie de contribuciones al señor feudal tenían por ejemplo que además de trabajarle la mitad de la semana en sus tierras sin recibir ninguna paga esos siervos tenían que pagar por el uso del molino por ejemplo si iban a moler su trigo tenían que pagar por el usar el molino del señor el molino era propiedad del señor si iban a producir algo de vino para prensar las uvas tenían que usar el molino del señor el llamado lagar y entonces por supuesto tenían que contribuir a la financia si tenían por ejemplo que hacer cualquier trabajo no se los pagaban simplemente tenían la obligación por ejemplo de trabajar en el mantenimiento de los caminos tenían que contribuir a todo y no podían tener derecho por ejemplo no podían cazar en las tierras del señor no podían pescar porque la pesca la caza todo eso estaba prohibido porque era propiedad del señor es decir el señor incluso era quien administraba justicia si él cometía un delito cualquiera que fuera de poca monta o de mucha monta el señor era quien lo juzgaba como juez es decir que el señor feudal era una autoridad en términos económicos sociales y también políticos judiciales en cambio un señor de clase alta pues eran los que recibían el beneficio pues de ir a los tribunales de que tenía el rey pues para esas personas y si era una persona eclesiástica que cometía una falta o delito eran los tribunales eclesiásticos quien lo juzgaba es decir que había una separación total y por eso entonces eso estaba establecido en las leyes y no había manera de cambiarlo por eso hablamos entonces que había una sociedad estamental y si hablamos del sistema político pues lo que existiera un sistema entonces absoluto todo el poder estaba concentrado en el monarca independientemente de que existiera un parlamento que se llamaban estados generales estados generales era simplemente una reunión del conjunto de los representantes de los de cada uno de los tres estados esos estados generales eran un parlamento que tenía muy poco poder en realidad y el rey nunca lo convocaba de tal manera que era una especie de parlamento en estado de hibernación que por décadas y hasta por casi siglos pues el rey simplemente no lo convocaba porque no le interesaba estar presentándole ninguna oportunidad pues para que ese parlamento opinara al respecto pues bien ya vamos a ver más adelante cuando el rey si se va a ver obligado a convocar este parlamento a fin de cuentas entonces Francia pues era una sociedad que tenía un sistema político absolutista en el cual todos los poderes los concentraba el rey el poder ejecutivo el poder judicial el poder legislativo todo derivaba del rey el rey era la autoridad suprema y esa autoridad era sagrada se consideraba que era rey por derecho divino había una estrecha alianza por supuesto entre el trono y la iglesia entre el rey y los papas es decir y el pueblo pues simplemente tenía no tenía acceso a la riqueza no tenía acceso a la posibilidad de cambiar su situación y tampoco tenía acceso a ninguna formación cultural un siervo nunca tenía ninguna oportunidad de estudiar de ir a una escuela de sacar algún título de nada de eso los únicos que si podían estudiar eran los miembros de la burguesía porque claro como vivían en las ciudades viajaban y tenían medios de fortuna suficientes pues podían pagarse una buena educación y la mayoría de los profesionales de la gente capacitada eran o miembros del clero o eran miembros de esa burguesía ilustrada y van a ser entonces esos miembros del clero y de la burguesía ilustrada los que van a prepararse para hacer los cambios en Francia en el futuro allí se va a incubar pues el pensamiento revolucionario que va a producir la revolución francesa pues bien esa ese país llamado Francia pues de finales del siglo XVIII en ese país entonces se va a generar una terrible crisis es decir empezó a acumularse una gran deuda externa y esa deuda se va a incrementar mucho más cuando Francia se participen en costosísimas guerras contra su enemigo de entonces Inglaterra Francia va a pelearse con va a tener guerras con España con Holanda con Inglaterra sobre todo con Inglaterra en esas costosas guerras la más importante de ellas va a ser la guerra que tuvieron por el control del Canadá que la perdieron los franceses y fueron echados del Canadá solo quedó allí una influencia cultural limitada en Canadá por eso es que en parte del Canadá se habla francés bueno pero los ingleses se quedaron al final con Canadá cosa parecida va a pasar entonces cuando los colonos ingleses de Norteamérica deciden independizarse Francia viendo la oportunidad de perjudicar pues a su enemigo ayuda a los patriotas norteamericanos en su guerra de independencia por esa razón Francia envió su marina de guerra incluso envió ejércitos a pelear en esa independencia igual cosa va a ser por cierto la corona española que va a ayudar a los colonos norteamericanos en su guerra de independencia porque era una manera de perjudicar a su enemigo de perjudicar a su rival colonial es decir tanto España como Francia que eran naciones gobernadas por reyes absolutistas paradójicamente ayudaron a la formación de la primera república liberal que llevó a la práctica pues diríamos lo que era una revolución contra el abuso autoritario de los reyes ellos no se dieron cuenta el mal precedente que estaban cavando su propia tumba a futuro bueno en Francia el caso incluso es más complejo porque fue tan grande ese gasto que hicieron los franceses en esa guerra de independencia de los estadounidenses ayudando con su marina y con su ejército a los norteamericanos a derrotar a los ingleses que ese inmensa gasto aumentó mucho más la deuda que tenían y eso va a llevar las finanzas de la monarquía al colapso es decir ya los de por sí ellos tenían un grave problema fiscal es decir el dinero simplemente no alcanzaba cada vez había un gran déficit es decir se gastaba mucho más de lo que le ingresaba a la monarquía y todos los ministros de finanzas de hacienda que el rey llamó a colaborar con él para resolver el problema le planteaban siempre la misma solución señor aquí solamente hay dos soluciones o aumentamos los impuestos para aumentar los ingresos o simplemente disminuimos los gastos el problema es que para aumentar los impuestos solamente se podía hacer si lo aprobaba el parlamento se llamaba que se llamaba los estados generales y fue por esa razón entonces que el monarca Luis XVI que era el rey de Francia pues para para esos tiempos Luis XVI se vio obligado presionado por la circunstancia a convocar la reunión de los estados generales y entonces estos se reunieron en París en las cercanías de París pues en realidad en Versalles y allí entonces los representantes del primer estado que era el clero del segundo estado que era la nobleza y del tercer estado que eran en su mayoría representantes de la burguesía y de los profesionales es decir la gente ilustrada esos representantes del tercer estado buscaron la solidaridad de un grupo de nobles ilustrados por ejemplo como el famoso Abad de Siayes y otros más Siayes era el autor de un famoso libro llamado que es el tercer estado y era un un Abad pues un monje muy preparado intelectualmente y de ideas progresistas liberales y hubo también algunos nobles progresistas como el famoso Marqués de Lafayette que por cierto fue el comandante de las tropas francesas que fue a luchar a los Estados Unidos entonces Lafayette era un simpatizante pues de las ideas ilustradas a pesar de que era un noble un tanto conservador pero esos nobles y esos clérigos y los representantes de la burguesía pues que formaban el tercer estado decidieron no aceptar las condiciones de la reunión tal como la planteaba el rey el rey quería era que se reunieran de la manera tradicional es decir cada estado por separado es decir los nobles en una sala los clérigos en una sala y los del tercer estado en la otra sala la tradición establecía que cada estado debatía pues lo que el rey proponía que no era otra cosa que una subida general de impuestos era nada más y nada menos lo que proponía el rey cosa que por supuesto al tercer estado no le no le simpatizaba para nada eso era cuchillo para su garganta es decir autosubirse los impuestos era para ellos inaceptable mientras que los otros estados no pagaban impuestos ellos si pagaban impuestos y se pretendía subírselos más todavía entonces por esa razón los representantes del tercer estado deciden no aceptar reunirse de la manera tradicional es decir que los nobles debatieran tomaran una decisión y eran un voto el clero discutieran su su problema y decidieran por mayoría un voto eso significaba un voto por estado y que el tercer estado debatiera por ejemplo que dijeran no, no aceptamos los impuestos de todas maneras eran el voto del primer estado y el voto del segundo estado eran dos votos contra uno esa condición pues de votar por separado por estado no les interesaba al tercer estado y entonces ellos dijeron no señor vamos a votar por cabeza es decir por individuo vamos a reunirnos todos en la misma sala y todos vamos a participar de la discusión porque la mitad de los diputados correspondían al tercer estado y aún así estaban subrepresentados porque ellos representaban más del 90% de la población de Francia los otros el clero y la nobleza era una minoría exigua de la población era la minoría la élite hiper privilegiada en comparación con el tercer estado que era la mayor parte de la población que encima era la que pagaba impuestos y era la que trabajaba de verdad verdad pues bien entonces los nobles y los clérigos ilustrados se ponen de acuerdo y asisten a la reunión junto con el tercer estado y deciden convertirse en asamblea nacional de Francia y juran no separarse hasta elaborar una constitución el rey por supuesto trata de impedirlo y desautoriza la reunión incluso le cierra el salón de reunión entonces ellos se retiran y se van a una especie de cancha deportiva y allí juran en asamblea en esa cancha deportiva que no van a separarse hasta tanto no redacten pues una solución política pues para Francia y deciden convertirse pues entonces en asamblea nacional constituyente ese desafío al monarca por supuesto este el monarca no se lo esperaba y entonces el monarca para que no quedar tan mal le permitió bueno está bien pues reúnase y les ordeno que se reúnan pero es una manera de salvar la cara pues de no quedar tan desautorizado pues ante la ante la nación y entonces todos asistieron y por supuesto el tercer estado más sus aliados en los otros dos estados consiguieron mayoría pues para aprobar la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano y decidieron por supuesto aprobar una constitución para Francia en la cual se establecía de manera muy moderada una monarquía constitucional ellos de una vez no destronaron el rey simplemente establecieron que el rey lo reconocían como monarca pero que debía jurar la constitución y debía convertirse pues en el monarca este que aceptaba pues ser un solo poder o sea el poder ejecutivo pero debe aceptar un poder legislativo del parlamento o asamblea nacional y por supuesto un poder judicial autónomo así se llevaba a la práctica las ideas del famoso Montesquieu Montesquieu que hablaba pues de la en su libro el espíritu de las leyes en esa en esa obra Montesquieu hablaba de esa teoría pues de la separación de los poderes el equilibrio de los poderes ya Montesquieu no estaba vivo cuando eso pero las ideas de Montesquieu fueron las que se llevaron a la práctica por esa revolución claro hay un antecedente de las ideas antes de Montesquieu que son las ideas de un famoso pensador inglés llamado John Locke John Locke este había teorizado pues había explicado lo que los ingleses llevaron a la práctica pues que era la supremacía del poder del parlamento sobre la la autoridad pues del monarca que quedaba sometido a la autoridad del parlamento y por supuesto a la independencia del poder judicial como parte pues de esa separación de poder es decir los británicos luego los Estados Unidos que cuando establecen su república federal y luego los franceses son los que llevan a la práctica pues son los que convierten en realidad esos ideales que venían siendo pregonados en la llamada ilustración en los libros de la enciclopedia en los clubes de discusión política de la época esas ideas pues van a hacerse realidad por vez primera entonces y de manera con verdadero espíritu universal en Francia pues a partir de 1789 uno se preguntaría por qué el rey aceptó eso porque simplemente no le quedó otra alternativa pues el rey sintió pues que lo desafiaron y él no tenía manera de parar de detener de impedir ese desafío este el pueblo de París se lanzó a la calle tomaron la bastilla el 14 de julio de 1789 luego incluso detumban la bastilla y acaban con la fortaleza real que era como el símbolo pues de la autoridad del rey este asaltan el palacio de Versalles y obligan al rey a a trasladarse a la propia ciudad de París luego incluso asaltaron el otro palacio real el palacio de las Tullerías en el propio París es decir que el pueblo estaba desatado y el rey pues estaba sumamente atemorizado pues de que tarde o temprano iban a venir por él también este y no solamente fue en París y sus alrededores como Versalles sino que en toda Francia van a existir sublevaciones asaltos de castillos asesinatos masivos de señores feudales este incendios de de archivos públicos incendios de residencias de estos señores feudales y de los nobles este va a ser una especie de caos revolucionario al principio bueno esta vamos a llamar este estado revolucionario francés pues va a estar primero en una fase moderada hasta que el rey entonces empieza a conspirar en contra del gobierno revolucionario y los revolucionarios descubren que el rey incluso intenta huir de París intenta huir hacia el vecino el vecino imperio de Austria porque su esposa era austríaca y entonces la solidaridad pues entre estos reyes absolutistas pues se hace sentir le hacen saber pues que que el puede refugiarse allí pero no logra huir no puede huir de Francia lo capturan lo enjuician y lo terminan ejecutando con la guillotina no solamente a él sino también a su esposa la famosa reina María Antonieta este por cierto sus hijos no van a ser guillotinados pero van a morir de enfermedades y de de suciedad y de todo pues por largo periodo estuvieron en la prisión pues bien el ese proceso revolucionario francés se va radicalizando en un principio gobiernan en equilibrio pues con el rey luego elimina la monarquía y establecen una república los primeros republicanos eran bastante moderados y es lo que se llaman los girondinos los girondinos pretendían pues tener una república burguesa pues sin sin mayores radicalización pero en la medida que hubo una mayor resistencia porque el clero y la nobleza que se negaba pues aceptar esa ese proceso revolucionario entonces van a ser duramente reprimidos centenares de clérigos miles de nobles van a ser ejecutados en la guillotina muchos de ellos van a tener que irse de de Francia porque no van a aceptar esos cambios por ejemplo uno de los cambios fue que cambiaron el calendario ustedes imaginan que se cambiara la manera de medir el tiempo este el calendario revolucionario va a significar por ejemplo la eliminación de las semanas de 7 días se cambió por 3 periodos de 10 días y el décimo día se llamaba el decadín esa era una manera de hacerle olvidar a la gente el día domingo es decir era una manera de lavarle el cerebro a las personas de hacer de erradicarle ese respeto reverencial ese respeto hacia los valores tradicionales de la religión y la inmensa mayoría de las iglesias van a ser cerradas muchísimos curas van a ser perseguidos y el papa por supuesto va a romper y va a condenar ese proceso revolucionario francés bueno que ocurrió entonces esa república va a ir radicalizándose cada vez más y cae en manos de los llamados jacobinos los jacobinos encabezados por Danton y Robespierre a su vez va a haber un choque entre ellos y Robespierre va a terminar incluso acusando a Danton de ser todavía muy moderado y hizo ejecutar a Danton pero por supuesto la revolución llegó a ser tan sangriento que por eso se le llama la época del terror que ese terror produjo pues graves contradicciones dentro de la propia burguesía que va a terminar entonces rebelándose contra Robespierre destronándolo mediante un complot de una insurrección que se va a llamar el golpe de Termidor de 1794 Termidor se llamaba el mes de julio que era el mes del calor bueno ese golpe de Termidor va a destronar a Robespierre lo va a echar del poder y lo van a ejecutar también en la guillotina es decir que todos los que aplicaron el terror van a su vez a ser víctimas de esos métodos de sang tan sanguinarios pues que ellos antes le habían aplicado a sus enemigos de tal manera entonces que al final esa revolución entró en un proceso pues de moderación entre 1794 y 1799 hacia ese año un prestigioso general que había participado en muy importantes campañas victoriosas y que cada vez tenía mayor prestigio entre el pueblo francés y en las élites ese general se llamaba Napoleón Bonaparte Bonaparte decide dar un golpe de estado que se va a llamar el golpe del 18 de Brumario golpe del 7 de noviembre de 1799 ese golpe de estado del 18 de Brumario es un golpe que da Bonaparte con el auxilio con el apoyo del ejército que lo consideraba pues la solución al grave problema de anarquía de desorden de desbarajuste en que había caído aquella revolución y también porque no pues la inmensa corrupción la inmensa crisis económica con inflación con grave crisis de abastecimiento este todos los problemas pues que uno pueda imaginarse pues que trae un proceso de revolución como es Bonaparte entonces dio el golpe de estado e impuso su autoridad primero bajo el título de primer cónsul ese ese título de primer cónsul una especie de gobierno fuerte una especie de tiranía benévola le da pasos el paso previo a lo que se va a llamar después el imperio hacia 1804 ya entonces Bonaparte se proclama emperador de los franceses y le pone pues fin a aquellas vamos a llamar aquellas apariencias republicanas que todavía se trataban de mantener pero de alguna manera podríamos hacer un primer balance que fue lo que trajo la revolución francesa la revolución francesa básicamente trajo una gran transformación social primero que nada desaparece la sociedad estamental es decir esa sociedad estamental donde habían tres estados el clero la nobleza y el tercer estado desaparecen para siempre esa sociedad estamental la sustituyen con una sociedad de clases es decir no es que hay una igualdad de clases sino una sociedad de clases donde había una clase superior es decir la burguesía la burguesía industrial de comerciantes y banqueros por debajo de ellos había una pequeña burguesía luego estaba una inmensa masa de nuevos propietarios campesinos que recibieron las tierras de los antiguos señores feudales y las tierras de la iglesia que fueron confiscadas por el estado revolucionario y repartidas o vendidas a muy bajo precio a esa clase campesina todo ese campesinado francés va entonces a elevarse socialmente y van a comprometerse por supuesto y van a ser los grandes beneficiarios de la revolución ese es uno de los grandes cambios sociales pues que trae la revolución el entronizamiento la consolidación de la burguesía como la clase más importante de la sociedad pero acompañado eso pues del ascenso social de otros grupos que antes prácticamente no tenían nada es decir que estaban sometidos a la servidumbre feudal la servidumbre es abolida eliminada ya no va a existir legalmente la posibilidad de que alguien sea sometido a esa explotación como siervo de la gleba como en la época feudal ahora serán campesinos libres que podrán trabajar donde quieran o incluso van a ser campesinos propietarios de sus propias tierras con el orgullo puede ser una especie de clase media campesina junto con por supuesto millones de trabajadores libres pues que van a trabajar en los talleres en los comercios en las industrias o van a migrar hacia las colonias que Francia va a tener en el mundo pues bien esa transformación social pues da paso pues entonces a una transformación cultural porque Francia entonces va a llevar la cultura pues a bastas masas le va a quitar ese monopolio que tiene la iglesia del control de la cultura va a haber un sistema de educación pública van a haber universidades libres no necesariamente todas las universidades antes eran controladas por la iglesia ahora serán universidades del estado van a haber institutos del estado bueno esa transformación ese cambio pues que va a tener Francia el más importante es que se abole se elimina el absolutismo y ahora van a haber una sociedad pues una sociedad liberal donde hay igualdad de oportunidades donde hay separación de poderes donde hay libertad política y donde por supuesto existe pues cierta equidad en la sociedad entonces esa transformación pues de la sociedad de la economía que se transforma de manera capitalista pues que elimina erradica el sistema feudal ese cambio económico social y político pues hace pues que la Francia pues se convierta en un país ya pues a tono pues con los nuevos tiempos Inglaterra le llevaba una gran ventaja pues porque Inglaterra tenía un siglo de gobierno parlamentario y había eliminado el control de la iglesia desde hace mucho tiempo atrás cuando rompió con la iglesia católica y encima de eso los ingleses habían establecido una monarquía parlamentaria y allí se había dado ya entonces un proceso de revolución industrial de transformación capitalista modernizador pues de la economía británica de tal manera pues que Francia de alguna manera pues se estaba como equiparando emparejándose con el gran avance que había tenido Inglaterra y que ya estaba teniendo también otros países como los Estados Unidos bien esa 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 etapa pues de la revolución francesa va a ser como el péndulo de un reloj este en un momento dado pues este Bonaparte pues después que lleva adelante pues esa gran transformación de Francia y lleva a Francia incluso a conquistar una gran cantidad de territorios en Europa Bonaparte consolida las conquistas de la revolución es decir todo eso que hizo la revolución francesa Bonaparte lo consolida lo convierte en algo más estable le puso orden pues al país que era lo que le faltaba a Francia pues para consolidarse como una nación poderosa como una potencia importante en el mundo entonces Bonaparte de alguna manera este convierte a Francia en la gran potencia rival de la otra gran potencia que era por supuesto Inglaterra y por eso Inglaterra va a encabezar unas sucesivas guerras eh junto con sus aliados el imperio ruso el imperio austríaco el reino de Prusia van a aliarse con Inglaterra para aplastarla a la revolución francesa y por supuesto para aplastar después al imperio de Napoleón Bonaparte al final se salen con la suya Bonaparte es derrotado en 1815 y muere prisionero de los ingleses en la isla de Santa Helena más adelante en 1821 bueno que pasa entonces en Francia se restaura otra vez el llamado antiguo régimen o sea se restaura la dinastía borbónica se restaura el poder de la familia Borbón es decir vuelven al poder los viejos monarcas mejor dicho los descendientes de los monarcas porque ya el que el otro había sido guillotinado pues Luis XVI y su hijo su sucesor pues que hubiese sido Luis XVII había fallecido muy jovencito en prisión y quien quedó fue entonces para reclamar el trono fue su hermano Luis XVIII que va a ascender al trono con el nombre de Luis XVIII y era un hombre bastante mayor y bastante enfermo bueno ese Luis XVIII y su un hermano de él que lo sucede cuando él muere este en 1825 este ese ese Luis XVIII y su hermano Carlos X son los que van a gobernar a Francia entre 1815 y 1830 ese ese gobierno pues de los de los borbones restaurados en el trono fue posible porque los vencedores de Bonaparte es decir los que derrotaron al imperio pues Napoleónico este se reunieron en Viena que era la capital del imperio austríaco y allí el emperador de Austria y su famoso canciller Metternich junto con el zar de Rusia junto con el rey de Prusia y junto con el canciller de la corona británica que fue el que asistió en nombre de Inglaterra ellos van a formar una especie del club de vencedores y van a imponerle al mundo europeo este una solución dos políticas dos principios que se llaman la política de equilibrio es decir no iban a permitir pues que ninguna potencia se sobrepasara en poder sobre otra es decir de tal manera que ninguna fuera una amenaza de otra y para eso entonces redibujaron el mapa europeo es decir modificaron las fronteras le quitaron todos los territorios que los franceses habían conquistado este se reparten a Italia y de alguna manera no le permiten que Prusia se convierta en la heredera de todos los territorios de lo que va a ser después el imperio alemán este de alguna forma pues esa política de equilibrio era lo que le interesaba a los ingleses los ingleses no querían para nada que una potencia europea sobrepasara a los demás en poder que no fuera un serio rival para ellos es decir los británicos fueron muy astutos en imponer esa solución que le interesaba bastante la llamada política de equilibrio y eso fue consecuencia del llamado congreso de Viena de 1815 la otra gran medida que tomó ese congreso de Viena fue restaurar en el trono a todos aquellos monarcas que habían sido echados de sus de sus tronos era el caso pues de los reyes de Francia era el caso del rey de España era el caso del rey de Portugal por ejemplo era el caso de muchos príncipes alemanes que habían sido o reyes alemanes que habían sido privados de su poder por Bonaparte entonces todos esos cambios que había introducido se habían introducido en Europa en la época de Bonaparte fueron borrados y simplemente se le restauró el poder a aquellos que lo tenían de manera legítima es decir por herencia divina por eso se le va a llamar el principio de la legitimidad es decir la legitimidad significaba solo se van a aceptar los monarcas de poder legítimo es decir aquellos que representaban las dinastías como por ejemplo los Borbones en Francia o los reyes españoles como el famoso por ejemplo Fernando VII pudo regresar al trono después de 1814 cuando Bonaparte es derrotado o el rey de Portugal que se había refugiado en Brasil pudo regresar a Portugal otra vez a reinar en Portugal y así por el estilo los reyes del sur de Italia llamado Reino de Nápoles va a ser reentregado a los Borbones a los Borbones italianos como el norte de Italia se le va a asignar al imperio austríaco hasta que más adelante Italia se unifique como reino propio pero entonces de alguna manera esos principios de la legitimidad y el equilibrio son los dos principios que se aplican en el llamado congreso de bien una vez que estos Borbones restaurados en el trono trataron de imponer una especie como de retroceso histórico una especie de volver al pasado de restaurar el absolutismo la propia experiencia demostró que eso no era posible era imposible por ejemplo devolverle todas las tierras a la iglesia o era imposible devolverle por ejemplo todos los bienes que había perdido la nobleza y mucho menos posible era devolverle la vida por las otras cosas importantes que habían perdido con la revolución no era posible porque después de un pueblo que había saboreado la libertad por dos décadas es decir bajo la revolución francesa y bajo el imperio de Bonaparte los volvieran a poner igualitos a como eran el antiguo régimen de 1789 eso era imposible de tal manera que lo que hicieron los monarcas Borbones fue algunos cambios vamos a decir que pretendieron restaurar algunos aspectos de la monarquía pero no pudieron restaurar exactamente el mismo antiguo régimen es decir la historia no puede así retroceder totalmente como ellos querían por eso siempre se dijo que los Borbones ni olvidan ni aprenden es decir los Borbones realmente terminaron siendo echados del poder por una nueva revolución que estalló en julio de 1830 porque el pueblo francés encabezado de nuevo por la burguesía se rebelan contra esas imposiciones contra los altos impuestos contra esas medidas punitivas contra el pueblo y contra las élites burguesas que pretendían aplicar estos monarcas Borbones primero Luis XVIII pero peor todavía fue su hermano menor Carlos X entonces esa nueva revolución de 1830 acabó pues con la liquidó eliminó la llamada restauración Borbones que apenas pues duró 15 años pues entonces una vez que se echan a estos Borbones del trono de nuevo para no volver jamás nunca volvieron al poder de ahí en adelante entonces en Francia se produce una revolución en la cual un sector muy importante del pueblo todos los lo que podríamos llamar pues la vanguardia progresista de la burguesía y un sector ilustrado de la nobleza encabezado por un noble llamado Luis Felipe de Orleans establecieron una monarquía constitucional al estilo inglés es decir una monarquía parlamentaria en la cual el rey que se llama Luis Felipe de Orleans que era un noble pero era un noble pues muy progresista de ideas muy abiertas y liberales muy pro burguesía pues diríamos así este Luis Felipe de Orleans de alguna manera pues va a aceptar no ser rey de Francia sino rey de los franceses eso es una cuestión semántica importante no es lo mismo ser rey de Francia como se llamaban los reyes en la época absolutista sino rey de los franceses es decir el reina sobre sus conciudadanos a los cuales acepta pues que voten y que elijan un parlamento y es ese parlamento quien lo designa a él como rey entonces él es rey de los franceses por voluntad de la nación y por gracia de Dios entonces aunque su monarquía pues le dan ese barraníz religioso pues de derecho divino de alguna manera pues se insiste en que es expresión de la voluntad del pueblo francés y por eso él se llama rey de los franceses este Luis Felipe de Orleans cuya consigna fue enriqueceos así le dijo a la burguesía pues él le dio plena poder pues a que la burguesía se convirtiera en la vanguardia progresista en la clase dirigente del estado si banqueros industriales grandes comerciantes todos ellos van a enriquecerse aceleradamente y van a convertir a Francia en una nación capitalista moderna de manera acelerada es decir se trataron de equiparar con lo que estaba pasando en paralelo en Inglaterra y otros lugares del planeta entonces Francia dejó definitivamente atrás esa época pues feudal o semifeudal ese absolutismo monárquico pues y todas esas viejas ideas y viejas concepciones del mundo ahora entonces esa monarquía constitucional por supuesto va a entrar en contradicciones porque claro la prosperidad no le alcanzaba para todos quienes van a beneficiarse más de esos cambios van a ser las élites las clases altas las clases propietarias mientras que el bajo pueblo pues va a seguir vegetando pues en la miseria en pagando altos impuestos este y eso va a terminar pues desencantándolos de lo que ellos creyeron que iban a conseguir apoyando a Luis Felipe de Orleans y al final pues en 1848 las convulsiones sociales llegan al extremo pues que destronan a este monarca que empezó con muy buena popularidad pero terminó al final pues con muy baja popularidad este en ese periodo de 18 años más o menos este Luis Felipe de Orleans pues le probó a los franceses pues que la prosperidad no era para todos que era todos eran iguales pero parecía que había unos más iguales que otros pues entonces los franceses deciden abolir la monarquía y proclaman una república ese fue el desenlace pues de esa crisis revolucionaria de 1848 lo que se llamó pues la época de las barricadas París se llenó de barricadas el pueblo se sullevó y terminó pues echando del poder a Luis Felipe de Orleans que fue a morir en el exilio pues en Inglaterra pues bien este ese nuevo estado que emerge va a ser una república que va a durar muy poco apenas tres años quien encabeza ese movimiento republicano no es otra persona que un pariente un sobrino del gran Napoleón Bonaparte de Napoleón el Grande este sobrino se llamaba no por casualidad Luis Napoleón Bonaparte pero se va a hacer llamar siempre Napoleón en homenaje a su tío por supuesto y el este Napoleón III va a ser ese presidente de la república que desde el poder va a manipular un conjunto de procesos electorales de referendos para que entonces el pueblo francés y las élites decidan convertirlo en emperador de los franceses y asume entonces la antigua dignidad imperial pues de su ilustre tío Napoleón I y él va a llamarse entonces Napoleón III porque el hijo de Napoleón este murió muy joven y no llegó por supuesto a heredar el trono pues de su ilustre padre quien va a heredar ese trono imperial quien va a intentar restaurar ese trono imperial no va a ser otro pues que este Luis Napoleón Bonaparte que asume ese título de emperador de los franceses Napoleón III emperador de los franceses y ese imperio va a durar hasta 1870 71 cuando este en una corta guerra que se desata pues entre el imperio francés el segundo imperio francés y el vecino poderoso la tremenda potencia militar que era el reino de Prusia en una guerra que apenas duró unos seis meses ese reino de Prusia aplastó derrotó y humilló a ese imperio francés de tal manera entonces que el imperio francés pues va a terminar pues disolviéndose en medio de la derrota y la humillación para peor de los males tuvo que pagarle a los a los prusianos una fuerte indemnización económica para que aceptaran retirarse de los territorios que habían ocupado en el norte de Francia incluso el palacio de Versalles fue ocupado por el ejército prusiano y allí en el propio palacio de Versalles se proclamó entonces la formación del segundo imperio alemán el segundo Reich como ellos lo llamaron esa formación del imperio alemán fue proclamado es una asamblea de reyes duques y príncipes el más importante de ellos era el rey de Prusia y su canciller famoso el canciller Bismarck que hizo de artífice de gran arquitecto pues de esa unidad alemana es decir la mayor bofetada histórica que recibieron los franceses fue que en el propio palacio de Versalles se proclamó el imperio alemán que va a durar que va a existir hasta 1918 cuando se disuelve pues a consecuencia de la derrota en la primera guerra mundial pero no solamente fue la humillación pues de de que se proclamara el imperio alemán allí de que tuvieran que pagarle una indemnización a los prusianos para que abandonaran el territorio ocupado sino que encima de eso le quitaron dos provincias del norte la provincia de Alsacia y la provincia de Lorena se la arrebatan se la quitan a Francia y esas dos provincias solamente Francia las recuperará después que ganan la primera guerra mundial y entre las condiciones humillantes que le imponen a los vencidos alemanes es que devuelvan esas dos provincias y por supuesto acepten el oprobioso tratado de Versalles que fue una de las grandes humillaciones que recibieron los alemanes que eso a su vez generó el estallido futuro de la llamada segunda guerra mundial como ustedes pueden ver entonces todos los procesos históricos están encadenados definitivamente entonces obviamente en esa circunstancia Napoleón III pues quedó sumamente desprestigiado tuvo que abdicar tuvo que renunciar y se disolvió pues su imperio tuvo que morir en el exilio pues olvidado y humillado por la derrota en esa guerra franco-prusiana como se le llamó esa guerra que terminó pues a comienzos de 1871 este hay que decir entonces que en medio de esa derrota en medio de esa humillación estalla una rebelión en París que es lo que se va a llamar la comuna de París una especie de gobierno comunista que duró apenas unos tres meses en por supuesto el resto de Francia y sobre todo las fuerzas armadas francesas y las élites políticas conservadoras no aceptaron este eso que ellos consideraron una especie de locura pues la comuna de París y aplastaron pues esa intentona revolucionaria que duró apenas pues unos dos tres meses eso fue todo lo que duró la famosa comuna de París pero entonces en Francia se va a proclamar una nueva república esa república va a ser la que existe pues todavía hoy pues más nunca en Francia va a haber ni imperios ni monarquías ni nada parecido desde 1871 hasta el sol de hoy Francia solamente tiene un estado republicano bueno hoy día ya están en la quinta república la cuarta república existió hasta la segunda guerra mundial pero después de la segunda guerra mundial pues va veniendo la quinta república en todo caso pues como podemos observar entonces el proceso revolucionario francés que se genera de la crisis del sistema feudal de la crisis del absolutismo en el siglo XVIII da paso pues a una revolución que en un principio tiene un carácter moderado una monarquía constitucional posteriormente esa monarquía constitucional da paso a una república previa ejecución en la guillotina del rey Luis XVI y su esposa amadísima María Antonieta y posteriormente esa república se hace cada vez más radical y lleva pues a a contradicciones y conflictos entre los propios revolucionarios producen grandes matachinas grandes matanzas entre ellos lo que se llamó la época del terror especialmente en los tiempos de los jacobinos especialmente bajo el gobierno Robespierre a esa situación del régimen del terror se le pone fin con un gobierno moderado lo que se llama el gobierno termidoriano el gobierno del 1794 al 1799 esa república moderada de nuevo le pone fin Bonaparte a través de un golpe militar que lleva Bonaparte al poder por 15 años Bonaparte primero mantiene una cierta apariencia republicana asuma asuma el título de cónsul gobierna con una especie de junta de los tres cónsules y luego él asuma el carácter de emperador de los franceses de 1804 hasta que finalmente sale del poder la derrota en 1814 de esa derrota de Bonaparte se produce luego entonces la restauración de los Borbones que dura hasta 1830 ese gobierno de los Borbones desaparece por una revolución en julio de 1830 y da paso al gobierno de Luis Felipe de Orleans hasta 1848 una monarquía constitucional una monarquía liberal en el cual el rey Luis Felipe se llama rey de los franceses por la voluntad de la nación y la gracia de Dios a esa monarquía constitucional da paso una república efímera un gobierno provisional de tres años en el cual Luis Napoleón Bonaparte se adueña del poder por la vía electoral y luego en el poder manipula el electorado para que el electorado mediante unas elecciones amañadas acepte convertirlo en emperador de los franceses es decir se restituye la autoridad imperial ese imperio ese segundo imperio francés duró hasta 1870 primer mes del 71 cuando en medio de la guerra franco-prusiana y su derrota Napoleón III tiene que abdicar a su trono Francia queda humillada y pierde dos provincias y tiene que pagar una altísima indemnización de guerra a los prusianos para que estos se retiren del territorio no sin antes los prusianos proclamar en pleno palacio de Versalles el imperio alemán pues para máxima humillación de los franceses esas humillaciones y esas situaciones de la guerra franco-prusiana son los que van a engendrar el revanchismo francés que va a llevar a la primera guerra mundial y la humillación que reciben los alemanes por la derrota de la primera guerra mundial van a llevar a su vez a la segunda guerra mundial como ustedes pueden ver entonces la historia es una cadena pues de eventos unos detrás de otros que tienen estrechas relaciones de causa efecto bueno esta primera visión espero que le haya quedado claro la importancia que tuvo Francia entre los procesos que van de finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX hasta 1870 entonces Francia llena un siglo como protagonista de eventos muy importantes cual es el legado principal de todo ese proceso bueno la idea de libertad esa idea de libertad que los primeros que hay que reconocer pues la lanzaron pues los británicos cuando se impusieron como parlamento sobre la autoridad del rey o esa idea de libertad que los patriotas norteamericanos llevaron a la práctica al proclamar la primera república democrática basada en los ideales de la de la ilustración esas ideas de libertad pues las va a llevar los franceses por todo el mundo esos ideales de libertad de fraternidad de igualdad de separación de los poderes de apertura pues progresista a los cambios sociales y económicos y políticos y culturales ya todos esos procesos progresistas todavía pues dejan huella en nuestros días podríamos decir que los ideales de la revolución francesa están vivos en nuestros días cada vez que hablamos por ejemplo de conceptos como derechos humanos derechos ciudadanos constitución constituyente este rebelión ante la ante la tiranía y la usurpación es decir todos esos ideales siguen vigentes todavía en nuestros días espero pues que esto les sea útil y podamos discutirlo después en otra oportunidad gracias gracias